Mi nombre es Alejandra Noriega y soy la encargada de Talent Acquisition para Taxi Knowledge México y Norteamérica. Y bueno, les venimos a platicar un poquito acerca de nosotros, también va a estar platicando mi compañero Héctor Paredes, más acerca de la parte técnica, las tecnologías con las que nosotros estamos trabajando, para que realmente tengan una información buena y precisa de qué es lo que nosotros nos encontramos haciendo actualmente. Bueno, ahí vienen nuestros datos de contacto, nuestra página es www.tasignknowledge.com. Ahí pueden entrar a ver información todavía mucho más completa acerca de los clientes para los que hemos trabajado, aprocho hacia los proyectos, etc. Ok, ¿a qué es a lo que nos dedicamos? Taxi Knowledge se dedica a la consultoría de software de comercio electrónico. Eso es nuestro principal core de negocio y también todo lo que es el desarrollo de software. Hemos estado trabajando para clientes muy importantes a nivel global. Aquí Taxi Knowledge se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara, pero tenemos oficinas alrededor del mundo. Nosotros tenemos oficinas en San Francisco, Nueva York, Londres, Moldova y bueno, en la ciudad de Guadalajara. Taxi Knowledge nace en el Silicon Valley, en San Francisco, hace ya muchos años y bueno, nos hemos consolidado alrededor del mundo y actualmente en Guadalajara ya tenemos alrededor, acabamos de cumplir nuestro décimo aniversario. En Guadalajara somos 50 empleados, está por ingresar el empleado número 51. Hemos estado creciendo exponencialmente. Del que habrá sido 2015 a la fecha, hemos crecido alrededor del 50%. Hemos traído nuevos proyectos a la compañía, hemos traído nuevos clientes y por lo tanto necesitamos más personas que puedan irse integrando a nuestro equipo. En general, en todas las oficinas somos alrededor de 250 empleados, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, este es el equipo que conforma a Taxi Knowledge a nivel global. Y los voy a dejar ahorita con Héctor Paredes. Héctor, déjame nada más te presento, Héctor es uno de nuestros mejores ingenieros. Él estuvo trabajando mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, de la Ciudad de México lo invitamos a Taxi Knowledge Guadalajara. Y bueno, él les va a estar platicando un poquito más acerca de qué es exactamente lo que hacemos, con qué tipo de tecnologías trabajamos y les va a dar más detalles sobre esta información. Muchas gracias, Ale. Bueno, gracias, gracias. Qué bonitos aplausos, muchas gracias. Bueno, como les platicaba Ale, nosotros somos una empresa de consultoría de software, nos enfocamos en la parte de comercio electrónico. No les puedo decir todo nuestro stack tecnológico, porque yo considero que somos de las poquitas empresas que realmente ajustan la tecnología a lo que vamos a necesitar. Entonces, les puedo decir que trabajamos con Java, con .NET, con JavaScript para el frontend, pero también tenemos cosas en Ruby y shells de script en Bash y todas las herramientas de DevOps nuevas que van saliendo, como por ejemplo Kubernetes, lo estamos manejando actualmente. Y así les puedo hablar de un montón de herramientas que estamos trabajando. Entonces, nuestro stack tecnológico es muy grande para el tamaño de empresa que somos, sinceramente. Y lo estamos actualizando constantemente conforme a las necesidades de lo que realmente tenemos que hacer. Hacemos comercio electrónico, como les platicamos antes. También damos servicios de managed commerce, es decir, de soporte específicamente para los sitios de e-commerce que los clientes tienen. Y también tenemos desarrollo de nuestras propias herramientas, de nuestros propios productos. De hecho, si buscan a TACIT Knowledge dentro de GitHub, van a ver que estamos dentro de los repositorios más activos en Guadalajara y en México en general. Entonces, pues les recomiendo que echen un ojo al software libre que tenemos ahí nosotros en GitHub. Bueno, los clientes que tenemos, principalmente trabajamos para clientes europeos, clientes en Inglaterra, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania. También tenemos clientes en Estados Unidos. Y apenas justamente estamos arrancando con un cliente mexicano. Estamos muy contentos de tener un cliente mexicano, por fin, que se animó con nosotros para trabajar en un proyecto, para hacer su rebranding y su replataform de su sitio de comercio electrónico. Hemos ganado varios premios, como pueden ver somos partners de Hybris, bueno, partners de SAP. Hybris es una plataforma de SAP para comercio electrónico, es la que de acuerdo al cuadrante de Gartner, la que tiene más innovación y mejor desarrollo y más estabilidad. Entonces, nosotros somos expertos en Hybris, pero pues así como trabajamos con Hybris, trabajamos con Demandware, trabajamos con EIM, trabajamos con otras plataformas de comercio electrónico. Incluso hemos pensado en usar WooCommerce y cosas así, pero pues por el tamaño de clientes que tenemos, la verdad es que pues no resultaría funcional. Vitex, eso sí, no sé si han oído acerca de la plataforma de comercio electrónico que se desarrolló en Brasil y que de hecho ahorita Electra está creciendo muy bien con eso, pues es uno de los futuros partners con los que vamos a estar trabajando. Entonces, pues bueno, hemos ganado varios premios y tenemos un montón de clientes que la filosofía de Tacit es hacer una relación muy personal con los clientes, porque nuestra principal manera de hacer marketing es boca en boca. Entonces, pues buscamos formar relaciones muy estrechas, muy directas, muy honestas con los clientes para ir creciendo juntos. Y bueno, hablando acerca de socios de negocios, es decir, pues socios que nos sirven precisamente para dar los servicios que nosotros damos, pues trabajamos con Hybris, de SAP, con Google Cloud, ahorita pues casi todos nuestros clientes están en la nube de Google, nos ha funcionado bastante bien. También trabajamos con la nube de Microsoft Azure o con la nube de Amazon, conforme lo necesitemos. Pero pues digamos que de Google Cloud somos resellers, entonces sacamos hasta un poquito de dinerito por ahí. CyberSource, no sé si lo conozcan, es la plataforma de Visa para Gateway de Pagos, bastante estable, bastante buena. De hecho, nosotros, CyberSource es nuestro socio y nuestro cliente. Nosotros le desarrollamos a Visa las extensiones de CyberSource para cada una de las distintas plataformas de comercio electrónico, como lo que es la de Oracle, la ITG, o como es Hybris para el caso de SAP. Incluso IBM, Westfield Commerce y cosas así. Ampliance, Fastly, son CDNs para contenido. Y bueno, Adobe tenemos lo que es AEM, bastante experiencia, de hecho en la práctica de AEM, para crear comercio electrónico con su plataforma. SaleTru, para lo que es envío de correos electrónicos, y no Relic para monitoreo. Nos faltó ahí también poner PagerDuty, que pues lo utilizamos para el tema de DevOps, y bueno, realmente también estamos buscando continuamente nuevos asociados de negocios, para poder dar mejores servicios. Y bueno, de cómo hacemos las cosas en Tacit, la verdad es que algo de lo que más me sorprendió cuando yo llegué a Tacit, es que la cultura de la calidad está muy adentro de la compañía, y lo mismo el tema de ser ágiles. O sea, en Ventacit no somos de esas empresas que tenemos tres juntas continuas para poder decidir una sola cosa. Tenemos una junta y en la junta resolvemos las cosas, porque pues hay que ser ágiles, y si es necesario cambiarlo todo y hacer un refactor completo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque son las necesidades del cliente las que nos interesan. Y el tema de calidad es algo que cuidamos muchísimo, nuestro equipo de calidad tiene mucha experiencia, de hecho la comunidad, también apoyamos mucho el tema de comunidades, yo dirijo la comunidad de Java y en Guadalajara, y la de Wasp, y futura otra de Open Source después, pero también la comunidad de QA nació ahí dentro de Tacit, se unió con otra comunidad de QA que inició después, y la comunidad de DevOps también la aspiciamos mucho dentro de Tacit, entonces todas estas cosas nos sirven a nosotros para mejorar nuestras prácticas, y hacer también que el ecosistema que existe en Guadalajara crezca también. Y hablando nuevamente del tema de calidad, pues lo hacemos desde el principio, la gente de QA está metida desde el análisis de los requerimientos y hasta la entrega final del producto. Transparentes, al cliente le decimos las cosas reales, directo, como son, no estamos ocultando nada, y eso funciona tanto para adentro como para afuera. Internamente nosotros somos totalmente honestos, sabes que tuve un accidente, o estoy enfermo, no voy a poder trabajar bien, y pues se entiende, somos una empresa muy flexible también, y eso nos ayuda a ser mejores, sinceramente porque creo que los ingenieros felices son ingenieros productivos, y lo ha demostrado Tacit a través de todos los años. Tenemos un engagement muy fuerte con el cliente, estamos comprometidos a entregar las cosas, lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos en el tiempo, y la forma y con la calidad adecuada. Uy, ahí se rompió algo, seguramente la calidad no fue muy buena, hay que preguntar al ingeniero que lo probó. Entonces, pues vaya, somos una empresa muy comprometida con las buenas prácticas, con la buena calidad, y eso pues se refleja en el servicio que entregamos. ¿Cuáles son nuestros valores? Yo considero que Tacit tiene algo así como el orgullo de sus ingenieros, entonces hacemos el trabajo de ingeniería tomando mucho en cuenta el, ¿cómo le llamaban? Craftmanship, o software as a craft. Entonces, pues bueno, eso es lo que hacemos, entonces cada pieza de código que hacemos tiene que estar obviamente validada por otros ingenieros y discutida, y obviamente esto se va acelerando mucho conforme vas trabajando con equipos ágiles que están sentados junto a ti, y a pesar de que tengas equipos remotos trabajando al otro lado del mundo, tú sabes que ellos trabajan igual que tú, y si es necesario que tú vayas para allá o ellos vengan para acá, lo hacemos, entonces lo importante es entregar cosas y entregarlas bien, entregarlas a tiempo, ¿no? Estamos muy enfocados y muy comprometidos con el cliente, como ya se los había mencionado, entonces, pues vaya, hacemos todo lo posible, echamos todos los kilos para hacer las cosas bien desde el principio. Y tratamos de entregar valor, si a un cliente de plano le decimos, ¿sabes qué? Sí, entiendo que quieres poner en tu sitio de comercio electrónico un carrito que tenga un pop-up y haga tres veces flash para que le llame mucho la atención y compre, pero de acuerdo a toda la experiencia que tenemos de todos los otros sitios que hemos hecho, la verdad no va a funcionar. Entonces, tratamos de poner justamente ese conocimiento que hemos aprendido a lo largo de los años y que vamos aprendiendo y que vamos documentando de manera natural a la práctica para darle valor a nuestros clientes, ¿no? Y ser muy honestos y decirles, ¿sabes qué? Esto, pues, no te conviene, mejor invierte en hacer esta otra cosa, esto te va a dar más valor y eso lo estamos viendo, por ejemplo, incluso ahorita con el cliente mexicano que tenemos, que tiene muchas ideas y esas ideas las estamos rebotando para ver qué es lo mejor para su plataforma, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que el cliente quiere es lograr mejores resultados, poder vender más, pues bueno, ¿cómo podemos ayudarlos nosotros para hacerlo desde el punto de vista de la tecnología? Porque es a lo que nos dedicamos realmente. Y bueno, ya les comentaba de la parte de que somos muy ágiles, que tenemos prácticas de ingeniería, ¡ah! World Life Balance, la verdad es que es de las pocas empresas que yo he conocido donde tú puedes tener una vida después del trabajo. Yo, como les platicaba Ale, vengo de aquí de la Ciudad de México y yo sé que en la Ciudad de México somos muy buenos, hay muy buenos ingenieros y chameamos demasiado. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de la noche o hasta las 11 de la noche, todos los días, fines de semana y cuando fuera necesario, porque pues era necesario. En TACID no. En TACID, sinceramente, es de las pocas empresas donde veo que tú puedes tener un balance de vida muy acorde a lo que quieras, tener una familia y poder ver a tu familia, tener hobbies y poder seguirlos teniendo. Entonces, sí, el tema de balance de vida es algo, creo, súper importante dentro de TACID, entonces se procura mucho, nos tienen muy consentidos, tenemos papitas, cervezas, refrescos, café, café que súper, ultra, mega, chapaneco, orgánico, whatever, porque así les gusta y pues así lo tomamos, no sé, o sea, es una empresa que cuida mucho a su gente, no sé, es algo que yo me he dado cuenta. Entonces, pues es algo de lo que nos forma también, ya les dije, ingenieros felices son ingenieros productivos. Y pues creo que eso es todo lo que les tengo que decir y yo, Ale va a continuar con el speech. Gracias Héctor. Ok, en cuanto a los beneficios que les ofrece TACID Knowledge, digamos que esto es en cuanto a la parte un poquito monetaria, algo de lo que ya mencionaba Héctor, ¿no? Work-life balance, nada se paga con eso, manera de efectivo, si es algo que tienes, es algo que se va a ver reflejado en tu vida y en tu trabajo. Manejamos un esquema 100% nominal, no hay nada de eso, de esquemas mixtos de que te pago un poquito por acá, otro poquito por allá, aquí es 100% esquema nominal, son 12 días de vacaciones en tu primer año de trabajo desde que entras, tienes los 12 días, más 8 días que tienes a manera de comodín. Si estás enfermo o necesitas resolver algún asunto personal urgente, únicamente mandas un correo a tu equipo, oiga, no voy a poder ir y se entiende completamente, ¿no? Tenemos un aguinaldo de 30 días, tenemos seguro de gastos médicos mayores, extensivo para ustedes y sus dependientes directos, un seguro de vida por 2 millones de pesos, un plan dental y plan de visión, también tenemos un fondo de ahorro por el 5%, el 50% en prima vacacional, aquí también hizo falta son 980 pesos en vales de despensa, código flexible de trabajo, si necesitan llegar temprano, salir tarde, llegar tarde, salir temprano, mientras ustedes hayan cubierto con los objetivos de su trabajo y con lo que tenían que haber hecho ese día, lo pueden hacer completamente, si quieren seguir trabajando también en casa desde noche, también lo pueden hacer, el chiste es que ustedes cumplan con ustedes mismos y con su equipo, porque aquí no tenemos jerarquías, ¿de acuerdo? le van a estar reportando a la misma gente que se encuentra dentro del equipo y al cliente. Bueno, también un poquito acerca de la cultura, ¿no? Somos 50 empleados en Guadalajara y tratamos de mantener una cultura de trabajo agradable, ¿cómo logramos esto? Tratando de salir tal vez un poquito del ambiente de la oficina, realizando dinámicas fuera de ellas, estas son algunas fotos del año pasado que nos fuimos a un lugar que se llama Volta Racing, fue toda la oficina, estuvimos participando en carreras, jugando futbolito, etcétera y también en cuanto al tema de la diversidad, Tacit es una empresa para mujeres, es una empresa para hombres, es una empresa para personas de cualquier tipo de género, nosotros buscamos talento, también no importa la edad que tengan, mientras sean los mejores en lo que hacen, son bienvenidos con nosotros. Aquí les pongo una breve imagen, ¿no? de uno de mis compañeros dando el cómo se siente él al día a día trabajando en Tacit Knowledge, ¿no? Algo importante a mencionar son las cuestiones de desarrollo, cómo manejamos nuestro desarrollo de carrera en Tacit, nosotros no desarrollamos People Managers como suelen pasar en otras compañías después de que llegaron a cierto tiempo, Tacit Knowledge desarrolla ingenieros, expertos dentro del área técnica y también expertos en el área de liderazgo, es decir, que sean aquellos team leaders que en el futuro van a estar dando la cara con el cliente, seleccionando las mejores tecnologías que se adecúen mejor a sus problemas. En cuanto a las evaluaciones, era lo que les mencionaba hace rato, cómo se hacen las evaluaciones de desempeño dentro de Tacit, son evaluaciones 360, esto quiere decir, tú vas a asignar a tres o cuatro personas que estuvieron trabajando contigo durante el año de trabajo, los seleccionas y ellos te van a aportar tu feedback, tanto la parte en la que estuviste muy bien y también te va a aportar aquellas áreas de oportunidad. Como les mencionaba, no tenemos people managers, entonces realmente si quieres tener un buen resultado de trabajo, tienes que confiar en tu equipo y tu equipo también tiene que confiar en ti. Al final de cuentas, trabajan todos juntos por un mismo objetivo y si todo el equipo lo alcanza, seguramente todos van a tener una evaluación de desempeño bastante decente. En cuanto al cambio de proyectos o cómo manejamos los proyectos, Tasi trabajan proyectos que son de corta a mediana duración o trabajamos generalmente en proyectos que tengan una duración de más de 8, 10 meses. Una vez que se acaba el proyecto, se te asigna al siguiente lo más pronto posible. Lo importante de cambiar de proyectos, pasa mucho en otras compañías que te quedas eternizado trabajando con el mismo cliente. Dos, tres, cuatro años y sigues trabajando para el mismo cliente. No hay nuevos retos, no hay nueva gente que conocer, ya todo se vuelve un ciclo interminable de no hay aventuras, no hay nada retador. Aquí lo padre es que vas cambiando de proyectos cada 8 meses, se te va asignando con un cliente nuevo, diferente, para que tengas tú también la oportunidad de conocer a aquellos clientes que son muy sencillos de trabajar hasta aquellos clientes que representan un reto mayor. Dame un segundito y si tenemos chance vamos a la parte de preguntas y si no, afuera te la contesto. En cuanto al manejo de conflictos, también lo que mencionaba Héctor, somos una cultura sumamente transparente, nada más hay una oficina que es la que tiene digamos así nuestro director y todo el tiempo prácticamente la tiene abierta, entonces manejamos una cultura de puertas abiertas. Necesitas ir a platicar algo, lo platicas en ese momento con tu compañero de trabajo, eso sí, con respeto. Si hay algo que comentar, que tal vez algo no haya salido bien en alguna reunión con el cliente, se hacen privado, no se exhibe a las personas, no se regañen públicos, si hay algo que mencionar sobre alguna área de mejora, se ve directamente con esa persona. ¿De acuerdo? No somos ese estilo de compañías donde exhibimos a los compañeros en frente de otros. ¿Va? Ok, y básicamente esto es lo que tenemos de nuestra parte, fue una plática un poquito rápida, pero cualquier duda o pregunta vamos a estar allá afuera. Ahí vienen nuestros datos de contacto, si alguien está interesado en mandar su currículum, nuestro correo es careers arroba www.tasignolash.com Muchas gracias. Gracias. Gracias.